¿Sabes algo de Pancho y Vitor? Eh, se han tomado unas vacaciones La batalla de tierra Parte 2 Doobidubau Estoy aburrido Eh, pues hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué propones? No sé, un juego Ok, juguemos a ver quién da el golpe más suavecito Ok Perdí Esta no se va a quedar así Soy tanto Primer set Estuvo por aquí Oh amigo, tú eres el único que me comprendes Nunca te haría daño A ti te estaba buscando ¿Qué quieres? Eran dos de tres Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Ah, que está. Toma, ¡la usó! ¡Tengo que pagaré! Tristan on the tree. Tristan on the tree. Tristan on the tree. Wey, te bloquearon. ¿Qué eres tú? ¿A quién buscas? Busco a Tato. ¿Y tú? A Pancho. Deberíamos separarlos para encontrarlos más rápido. Sí, tienes razón. Tú por allá y yo por allá. Escúchate, viene alguien. Hay que esconderte. No hay que esconderte. No hay que esconderte. No hay que esconderte. ¡No seas mero, Tato! ¡Dale! ¡Tato! 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 ¡Senta! ¡Mira mi nueva cámara! ¡Oh! ¡Esto es una cámara! ¡Mira mi nueva cámara! ¡Mira mi nueva cámara! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.